Hola, bienvenidos niños y niñas a una sección más de aprendizaje. Recuerda, te quedemos estudiando en casa y te queremos bien, con salud, inteligente como siempre y sobre todo responsable con tus tareas. Entonces, recuerda, si tienes que salir de casa, usa tu mascarilla, lávate siempre tus manos bien lavadas con agua y jabón. Y sobre todo, cuida el distanciamiento para que no te contagies. Bienvenidos a una clase más de Ciencias Naturales de Tercer Grado. Mi nombre es Noelia Lilibert Rodríguez Castillo. Y soy la maestra de la Escuela Gustavo Zunig Andrade, de la Comunidad de Nueva Selvita. Del municipio de Nueva Arcania, en el departamento de Copán. En esta ocasión, estamos viendo el tema Los Reinos de la Naturaleza, con su subtema Arqueas, que es otro tipo de bacteria. Recuerda la clase anterior, que vimos las bacterias. En esta ocasión, trataremos este otro, que es como familia, como decir, primo de las bacterias, las arqueas. Vamos a ver, vamos a explorar, vamos a ver. Y quiero que todos estén listos para que aprendamos y me contesten. Muy bien, ya veo que ustedes son niños muy inteligentes y que les gusta estar aprendiendo cada día. Los pantanos son color negro, que están mezclados entre agua y lodo, por decirlo así. Ah, correcto. Los pantanos también nos podemos hundir y nos podemos quedar ahogados ahí porque consumen. Los pantanos son pegajosos. Y en esta área de los pantanos, hay muchas bacterias de este tipo. Recortemos la clase anterior, que las bacterias se producen súper rápido. Porque están en libre ambiente. Pueden sobrevivir a temperaturas altas cuando hay mucho calor. Y también a temperaturas bajas cuando tenemos mucho frío. Excelente. Ahora, ¿crees que el agua de los pantanos es limpia? No, excelente. Correcta la respuesta. No, no es limpia. Y no la podemos utilizar para beber. Tampoco para bañarnos. Mucho menos para limpiarnos las manos o quitarnos el sucio si tenemos en nuestras manos. Vamos a ver, igual que las bacterias, este otro tipo que son arqueas, son parecidos así. Tipo ovalado. Pero hay también en bastoncito. Igual que las bacterias, no se pueden ver a simple vista. ¿Cómo decir esta regla? No la podemos ver así. Si no que las miramos a través de un microscopio. En algunas escuelas hay laboratorios de ciencia naturales donde se estudia esta clase de bacterias y donde podemos observar. Pero si no, por eso a veces vamos al doctor o a un laboratorio donde nos salgan pruebas de sangre o pruebas de orina o pruebas de heces para poder ver qué tipo de bacteria tenemos. Al igual que las bacterias comunes, esta tiene una característica especial. Que sobre todo abunda en los lugares salinos. Salinos, esta palabra es la palabra salinos. Pero yo sé que algunos de ustedes de tercer grado las conocen. Vamos a ver quién de ustedes me quiere decir qué es un ambiente salino o a qué se dice la palabra salino. Excelente, viene de la sal, muy bien. Es un ambiente que tiene mucha sal. Como por ejemplo, el mar. Correcto, excelente, muy bien esa respuesta. Ya veo que ustedes aprenden mucho también en casa, igual que cuando estamos dentro de nuestras aulas de clase. Y ya veo que sus papás también hacen un excelente trabajo porque sé que están supervisando su aprendizaje. Bueno, este tipo de bacteria que es un nuevo reino, las bacterias es un reino de los reinos de la naturaleza. Y las arqueas son otros que están parecidos, como les dije al principio, son como primos de las bacterias. A veces, llamadas también arqueas, o un acento en la A. También igual que las bacterias son unicelulares. ¿Por qué? Porque están compuestas por una célula. No tienen el montón de células, sino que cada una es diferente de la otra. Al igual que ellos son, solo tienen un núcleo, no tienen muchos. En este tipo, este también puede vivir dentro de los intestinos de los humanos, al igual que en la piel de los animales. Hay muchos animales que en su piel, al nomás tocarlos, a veces se nos pueden pegar en nuestras manos o en nuestro cuerpo. Principalmente en las vacas, en los cerdos, se dan mucho estas bacterias. Por eso a veces, sé que algunos de ustedes tienen ganados en sus casas. Y sé que a sus papás los brucean, a veces decimos, ¡ay, viene el veterinario a ponerle vacunas a la vaca! ¿Por qué vacunan los animales? Por este tipo de bacteria. Porque al igual que los humanos, también los animales se enferman. También los animales les puede dar dolor, o se pueden enfermar y a veces hasta pueden morir. Este tipo de bacteria que pertenece a otro reino llamado Arceas, también se introduce en nuestro organismo, en nuestro estómago. Ahí también a veces se producen este tipo de bacterias. Y como les digo, es una de las características que se diferencian porque se parecen, son similares al reino de las bacterias. Pero ellas tienen su propio reino que se llama Arceas. Tienen su propio reino. Y... Bien. Igual que las bacterias, se reproducen libremente. Como les digo, no solo en el mar, por su ambiente salino, sino que la tierra también tiene sal. Entonces, también en la corteza terrestre se reproduce este tipo de bacteria. Recuerde siempre de recordarle a su papá, vacunar a los animales, limpiarlos, pasar pastel con jabón en su cuerpo. A veces que el ganado sigue se echan o cuando están despetando a la vaca, te están sacando la leche. Deben primero limpiar el área por esas bacterias. Lavarla con jabón y con agua abundante. Igual las manos de sus trabajadores o de ustedes mismos, porque sé que a algunos les gusta ir con su papá a esas. Y los que no tienen un ganado, a veces lo miramos por la tele. Ese tipo de instrumento que hacen cuando sacan la leche. Entonces, eso mismo hacemos. Lavarnos bien nuestras manos. Repasando. Sé que a veces puede ser muy confuso este tema, porque como les digo, se parece muchísimo a las bacterias. Pero este, su principal característica es que abunda en los lugares salinos. Se reproducen rápidamente. Andan libremente por todo el ambiente. Más en esos lugares salinos como en el mar o como en la tierra. Al igual que los animales, también dentro de nuestro organismo. Y en los pantanos, como decíamos al principio, como son lugares que se mezclan mucho y que hay mucha contaminación. Hay algunos pantanos que se hacen en el solar de nuestra casa. A veces no tienen un desagüe. Y ahí se produce ese lodío aguado, que es tierra revuelta con agua, pero que hace pegajoso. Tengamos mucho cuidado. Porque a veces cuando está la lluvia, ¿qué hacemos? Muy bien. Salimos a la lluvia, ¿verdad? Que nos cae el agua y nos tiramos al lodo ahí en la tierra. Y más no sabemos que ahí está esa contaminación. Entonces, tengamos mucho cuidado. Pañese bien. Después de hacer esas actividades, no nos pasemos la mano por la boca si la andamos sucia por tierra. Y mucho menos que hemos estado en el agua, bajo la lluvia. Y tocando esa tierra húmeda. O a veces cuando estamos pequeños jugamos con nuestros primitos a hacer figuras con el lodo. Está bien, porque es parte de nuestro aprendizaje. Aprender a manipular y aprender a hacer objetos. Pero después cuidemos nuestra mano para que no nos podamos enfermar. Vamos y lavemos bien con agua y jabón. Desde arriba hacia abajo. Y también limpiemos nuestro cuerpo. Vayémonos, limpiemos nuestra ropa. Quitémonos nuestra ropa. Y haciémonos muy bien. Me agrada y me gusta mucho estar frente a ustedes y aprender estos temas. Aunque a veces podemos ser, pero esta vez lo estamos haciendo más práctico. ¿Qué dijimos de ellas? Que son primos, hermanos de las bacterias. Pero que es otro reino. Que al igual que ellos son, diminuto, chiquitito. Y que solo lo miramos a través de el microscopio. ¡Excelente! Muy bien la respuesta. Ahora, vamos a sacar nuestro cuaderno y vamos a escribir la tarea. La tarea. En la lección pasada de las bacterias pegamos una imagen y hicimos características de las bacterias. Vamos a pedir ayuda a nuestra mamá y a nuestro papá. O a nuestra hermana mayor. Que al igual saquemos una figura de este tipo de arqueas, que es un nuevo reino. También lo recorta y lo pega. Recortemos y hagamos características. Su principal característica es que viven ambientes salinos. Muy bien. Ya veo que están aprendiendo. Que es de libre reproducción y fácil reproducción. ¡Excelente! Que se vive en los animales y que son susceptibles al tacto. ¡Ajá! ¡Excelente! Que también vive en nuestro intestino, si no nos cuidamos. Recuerde siempre lavarse sus manos. ¡Lávense muy bien con agua y jabón! Si va a salir, use su mascarilla y salga de casa solo si es necesario. Porque nosotros los maestros te queremos estudiando en casa. Y muy pronto queremos que regresemos a las aulas de clase sanos y salvos todos. Recuerdele a mamá siempre usar la mascarilla. ¡Nos vemos en la otra clase! ¡Cuídense mucho!